Acabo de ver un niño campesino vendiendo papa con mucho estilo, hay que admitirlo, vamos a ver si me acepta foticos Resulta que hoy acá en Bogotá es la papatón, en donde varios campesinos llegan a Bogotá a vender su papa, ¿no? Entonces eso hay que apoyarlo, si el niño no se acepta las fotos, chévere, pero igual vengo a comprar un bulto de papa en 500 mil pesos Vamos a ver qué bultico compramos en 500 mil Buenas, ¿qué más? Buen día, ¿ustedes familiar del niño? ¿Te puedo tomar unas fotos? Sí, no hay problema, pero pues tengo que hablar con los papás ¿Qué tal, cómo está? Sebastián Moreno, mucho gusto Hombre, veas que yo soy fotógrafo y yo hago unos videos para internet Y hoy me gustaría tomar unas fotitos a su hijo y también a usted, usted también tiene estilo No sé si se podría ¿Sí se puede? Gracias Vamos a poner un micrófono, ¿sí? Vamos al lado de la papa, ¿cómo se llama? Yo me llamo Dylan León ¿Le gusta la papa? Sí ¿Usted nos puede contar qué es lo que están haciendo hoy acá? Siguiendo la papita paisanita ¿Por qué se vienen hasta Bogotá a hacer esto? Paisanito porque el intermediario no la está comprando más barata El intermediario les compra la papa Sí, pero lo ponen al precio que ellos digan al que a nosotros Entonces aquí les va mejor vendiendo la papa Sí Entonces es como un llamado a la ciudadanía que vengan a comprarles papa Sí, básicamente ¿A quién le sacó sus ojos? A mi mamá y a mi abuelo ¿Y a quién le sacó el estilo? A mi papá ¿A su papá? A mi hermano ¿Tu merced qué edad tiene? Tengo nueve años paisanita ¿Y de qué parte de Boyacá son? De venta quemada ¿Usted también ayuda a sacar la papa y todo eso, sí? Sí, paisanita ¿Qué cuesta un bulto de papa? Este vale 70, pero uno le hacen aquí a robar ¿Cuánto puede quedar? 60, 50 ¿Tu merced me puede contar cómo es todo este proceso? Pues nosotros ya vendiendo papita en Bogotá ya hace como unos 3 años Cuando la papa se bajó barata Entonces se trajo un viaje a bastos Pero nos lo estaban pagando a 6 mil pesos del bulto Entonces yo devolví la papa y salió así a la calle Y me lo pagaron a 20 mil pesos y vendí el viaje un día Entonces pues de ahí para adelante Y comenzamos a vender así directamente ¿Y estuvo mejor la vaina? Claro ¿Y hasta cuándo van a estar acá? Hasta que se acabe Hasta que se acabe Entonces vengan a comprar papa Estamos en la 134 con qué? Carrera 38 ¿También es su hijo? ¿Su merced qué edad tiene? 15 paisanitos ¿Cuál es el secreto para vender papa? Ser buen campesino o paisano ¿Ser buen campesino? Lleveme y es allá una señora en un renoz Ser buen campesino ¿Le puedo tomar una foto a usted solo? Claro paisano Pero todos tienen ojos chéveres Mi mamá y mi mujer Pero sí se parecen a usted ¿Sí? Gracias por esa bonita labor que están haciendo Qué bacano que hagan eso y se sientan jóvenes Un llamado a la juventud Nos vemos en el campo ¿Por qué? Porque la juventud hoy en día Ya no quiere sino arrancar para la ciudad Su merced ¿Y qué comen? Tienen que aprender a cultivar la tierrita A ver qué es Ensuciarse la manito Coger un asadón Su merced Porque es que con un computador No se cultiva la comidita ¿Qué le diría a la gente Que por una u otra razón No creen en el campesino No lo aprecian? De todas maneras no nos aprecian Porque pues somos un poquito bruticos Pero nosotros somos trabajadores Honrados, honestos Y esperamos que toda la gente Nos apoye el agro colombiano Apoye nuestros campesinos Que quieran la ruana Ahí ponese la ruana Que viva el campo colombiano Que viva el campo colombiano Oiga, qué lindo eso Que viva Oigan, ¿cuánto me vendí un bulto de papa? Pues paisanito El bulto está a 70 y a 50 O le tengo la robita a 22 en 30 O la brecita a 25 en 40 A ver, escójame un buen bulto de papa Oiganlo paisanito Oye, eso viene mucha papa Ahí tengo papa como para cuánto tiempo Esta papita así fresquita, fresquita Por ahí mes y medio Mes y medio Entonces yo le compro ese bulto a usted En 500 mil pesos ¿En serio? No, en serio, hágale Es un buen apoyo, hombre No, y la papa vale No, nos da pena No, pena no, ¿por qué? Páreselo a muchachos Tome, hombre ¿Listo? Muchas gracias Pero yo no tengo la suficiente fuerza para cargar Muchas gracias No, hombre Las manitos que pueden traerle la comida a ustedes a la mesa Gracias, hombre Respetemos esto de los campesinos Y bueno, un videíto más Ya saben, hay que apoyar al campesino colombiano Vengan a comprar papa, hombre Comprar papa rico, la papa es deliciosa Más con un sudadito de pollo Esa vaina es increíble Ya saben, apoyemos al campesino Dios los bendiga Espero les haya gustado mucho el video Ya saben, compártanlo Dele like Chaito